2018, yo me quedé sin mi voz. Es que ayer fue muy gracioso porque leí unos estudios de Cecilia Pemberton que me dejaron muy loca, que decían que las mujeres hemos agravado la voz hasta 36 hercios a medida que ascendemos laboralmente. Vamos, no me jodas, es que ya es lo último que nos faltaba, ¿no? Que tengo que hacer, hablar como mi padre para que me crean, pasar de hablar de aquí, aquí, para que me escuchen. Bien, estos estudios afirman que las mujeres que han logrado tener un rol importante como Margaret Thatcher han ido modificando su voz a medida que ascendían laboralmente y a medida que pasaba el tiempo. ¿En serio creéis que hubiera sido menos de hierro si su voz fuera más dulce? Tontería, por favor, menuda era. Señoras, ¿estamos agravando la voz? ¿En serio es necesario renunciar a la voz con la que he nacido para que me crean, para que me tomen en serio, para que no me juzguen, para ascender laboralmente? Y no sé tú, pero a mí me gusta mucho mi voz. Y no pienso renunciar a ella para ser escuchada. Elijo hablar sin tapujos, formarme, no tener miedos. Elijo subirme a un escenario y decir todo lo que pienso, me juzguen o no. Elijo encontrar mi propia voz para decir todo lo que pienso sin llegar a perderla. Porque no se trata del tono, ¿sabéis? Se trata de la potencia de mis ideas, de nuestras ideas, porque mi voz es solo una entre muchas.